Música Estamos realizando la detención del señor David Alexander Almenar, de 33 años, quien es el encargado y propietario de este negocio, que era lo que estábamos mencionando al principio, que son prostíbulos con fachadas de salones de belleza y masaje. Entonces, prácticamente en este lugar se encontró una menor de edad, prácticamente de nacionalidad extranjera, y realmente él va detenido por el delito de trata de personas, explotación sexual e inducción a la prostitución. Policía Nacional Civil. Servicio. Orden. Seguridad.